El partido se presentó duro, creo que en el primer set fue un poco de estudio de los dos equipos, con mucho error de ambos equipos, no tuvimos la capacidad quizás para cerrarlo, que quizás hubiese cambiado el destino también del partido, eso no lo sabremos, pero por la historia en el segundo set nos quebraron muy rápido, la verdad que ellos estuvieron muy sólidas desde el saque y nosotros no supimos resolver, inclusive cuando la pelota llegaba bien, entonces creo que fueron muchas, muchas, bueno, varias falencias nuestras, también acompañado de un buen juego sin duda de Rosario en ese pasaje, y bueno, después fue muy difícil venir de atrás con lo que nos pensaba el juego, y la cabeza también de las chicas, es un grupo joven que hace sus primeras armas en Liga Nacional, y bueno, creo que nos costó, pero en definitiva es el primer paso dentro de una liga que tiene mucho por andar todavía. Bueno, Rosario ya tiene mucha historia dentro de Córdoba, y venimos teniendo varios años consecutivos, llegando a las finales de la Liga Cordobesa, con un par de campeonatos, y bueno, aventuramos a seguir creciendo, a tratar de jugar a otro nivel, jugando en tres provincias, fuimos a jugar la A2, y bueno, ahí logramos el ascenso, y bueno, con mucho esfuerzo, con el apoyo también de la provincia, pero mucho esfuerzo también de los padres y de las chicas, estamos encarando la Liga Nacional por primera vez, yo hace 11 años que estoy trabajando en ese club, y la verdad que es una emoción muy grande ver a jugadoras que se han iniciado en mini volei, o en sub 13 dentro de la institución, y que hoy estén jugando al máximo nivel. Sin duda que, bueno, creo que Córdoba debe estar orgulloso de este grupo de chicas, que están dejando todo lo que tienen, dejando su verano dentro de una cancha, para representar no solo al club, sino al volei de Córdoba en esta Liga. En principio arrancamos todas, como les decía antes, chicos, muy nerviosas, era el debut, había muchas que nunca habían jugado Liga, o que nunca habían jugado para Club Rosario, entonces al principio estábamos todas tensas, por suerte después nos fuimos acomodando, y también la localidad te da como un plus, y por suerte nos fuimos acomodar y ganar. ¿Y ese acomodamiento le llevó un tiempito? Porque hay muchas chicas que es la primera vez que se ven, que es la primera vez que juegan juntas, y en algo tan importante como es. Sí, obvio, aparte hay chicas de Náutico, de Herder, de Sonder, de Provin, entonces al haber entrenado juntas un mes, un mes y medio o dos, al principio cuesta, pero por suerte nos vamos pudiendo hacer funcionar los engrandajes, para poder andar como un equipo. Bueno, hoy se termina, se llevaron el triunfo, pero ya tienen que volver a jugar, ampliar la cabeza y pensar en el equipo que viene. Sí, obvio, ahora ya nos ponemos a pensar en Villadora, mañana entrenamos, pensando en ese partido, lo que está bueno es que pudimos sacar las telarañas, y por suerte ganamos, y ahora contra Villadora yo creo que vamos a estar un poquito menos tensas, aparte es un equipo que ya conocemos, que ya jugamos dos veces, entonces espero que sea mejor todavía. ¿Conocen al equipo y conocen a varias jugadoras que están jugando? Sí, hay dos que jugaron acá que ahora se fueron, mi hermana e Irene, que se fueron, que aparte tienen un muy buen equipo, que defienden mucho, es un equipo muy duro, así que espero que podamos jugar bien, más que nada desde las ganas, desde los gritos, de traer pelota, y que podamos jugar por ese lado. Y tranquila, y tranquila. Sí, obvio. La verdad que contento por el debut, este primer partido oficial, donde muchas chicas, además de ser su primer partido oficial, es su primer partido en el equipo de Rosario. Chica de 17 años, de 19, y bueno, una apuesta linda que decidimos llevar a cabo con Julio, armar un mix de juventud, de experiencia para afrontar esta liga. Y vos, Juan, cuando te dieron el hecho del nombramiento de estar con las chicas, de estar en esta liga, ¿cómo lo viviste y cómo lo sentiste? Porque vos también tenés tu historia. Exactamente, sí, si bien dirigí, es mi primera liga como entrenador, estuve con los varones el año pasado como asistente, pero como primero es este mi primer año. Y la verdad cuando me lo ofreció Juan de Ángel Osante, lo dudé mucho, y una de las condiciones, entre comillas, que puse, era que lo quería hacer con Julio Di Giorgio, a quien considero un técnico de los mejores de Rosario, y que me da a mí la tranquilidad como para apoyarme en él, trabajar juntos, y eso genera un clima distinto, y uno se relaja y las cosas las toma mucho más. Y consultarlo con la almohada, ¿viste? Siempre la almohada es nuestra mejor consejera. Sin duda, con mi almohada, con mi mujer, con mi amigo, con todos. Y ahora, bueno, se llevaron este triunfo, ya viene el partido del domingo con Villa Dora, un equipo que siempre le da pelea con un Rosario. Hay chicas de Rosario que se fueron a jugar allá. O sea, todo un movimiento de cabeza para todas ellas y a vos también. Sí, sin duda, lo que pasa es que son distintas realidades. Nosotros en Rosario tenemos el objetivo de jugar con jugadoras del club, perdón, de Rosario, del vole rosarino. No hay ninguna extranjera, no hay ninguna brasilera, y ese es nuestro objetivo. Y sabemos que la competencia no va a ser de igual a igual con muchos otros clubes que son profesionales y que apuntan a traer jugadoras caras, buenas, y apuntan a jugar la liga en los primeros lugares. Lo nuestro es venir a pelear, a ser lo nuestro, y estamos por demás de orgullosos de eso. Bueno, Juan, felicitaciones de nuevo a vos y a tu equipo técnico y nos estamos viendo el domingo con Villa Dora. Bueno, muchas gracias por venir y bueno, esperemos el domingo por lo menos dar pelea. Lógicamente, gracias. Gracias. Gracias.